El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Atención, histórico, cierra el gobierno de los Estados Unidos. Por vez primera en 17 años, el gobierno de Estados Unidos tiene que cerrar por falta de acuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso para adoptar un presupuesto. El Senado norteamericano, de mayoría demócrata, ha rechazado tres proyectos, tres de presupuesto de la Cámara de Representantes, que son, como usted entenderá, de mayoría republicana. Al desafiar esto, es la estrategia de recuperación económica del gobierno y, sobre todo, descarrilar la reforma del sector salud, conocida como Obamacare. En el primer minuto de esta madrugada, la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos ordenó el cese inmediato de actividades generales del gobierno federal, manteniendo únicamente las esenciales en áreas estratégicas y sensibles. ¿Qué significa exactamente el cierre del gobierno de Estados Unidos y todo lo que eso implica? Bueno, significa que el gobierno no tiene un presupuesto oficial y, por lo tanto, queda semiparalizado. El gobierno de Estados Unidos es el principal empleador de aquel país, al tener dos millones de empleados civiles, por lo que, ante el cierre del gobierno, 800 mil empleados aproximadamente se quedarán sin recibir salario y se verá obligado a darles una licencia temporal. Los empleados federales considerados esenciales van a seguir trabajando, pero a mínima capacidad. Entre ellos están los militares, claro, aquellos en labores de rescate y atención médica, aquellos en control de tráfico, aquellos que se dedican a la seguridad en áreas estratégicas, como, por ejemplo, aeropuertos, fronteras, por ejemplo, custodia de prisioneros, correo y asistencia de desastres. Cerrarán parques, cerrarán monumentos nacionales, cerrarán museos, cerrará la NASA, cerrarán la investigación médica federal, cerrará todo hasta que exista una salida a la crisis con un presupuesto aprobado y en vigor. Eso es lo que está sucediendo. Ah, por cierto, los legisladores que empujaron esta crisis seguirán cobrando al ser considerados esenciales. ¡Qué paradoja! En fin, en otras latitudes me voy hasta Venezuela, en donde Nicolás Maduro expulsa a tres diplomáticos norteamericanos. Lo que pasa, pasa que Yankees go home, así lo anunció el presidente venezolano Nicolás Maduro, la expulsión de tres diplomáticos norteamericanos, por supuestos, encuentros con opositores para conspirar contra el gobierno, así lo digo. Y bueno, le digo, es la segunda vez que Nicolás Maduro expulsa elementos norteamericanos. En marzo pasado ordenó el retiro de dos militares estadounidenses, acusándolos de tratar de contactar militares venezolanos para otra conspiración en su contra. Bueno, de hecho, usted recordará que recientemente no acudió a su cita con las Naciones Unidas, con la Asamblea General, por haber sido alertado de otra conspiración en su contra y en Nueva York. Desde luego, usted saca sus conclusiones. Bien, vámonos hasta otras latitudes en el Caribe. Jerry se debilita. La tormenta tropical Jerry se debilita en el Océano Atlántico. El ojo de este meteoro se localiza a unos dos mil kilómetros al este de Bermudas, moviéndose esta jornada de manera muy lenta y errática. El Centro Nacional de Huracanes informó que han disminuido hasta 75 kilómetros por hora los vientos sostenidos de Jerry, aunque no hay que cantar victoria porque expertos afirman que son posibles los cambios de intensidad en los próximos dos días a lo que estaremos atentos. Jerry es la décima tormenta del Atlántico de esta temporada. Y en México, nuestro país, la Secretaría de Economía, reconoce y acepta desaceleración. Comento que el Secretario de Economía de nuestro país, Ildefoso Guajardo, ha reconocido que México enfrenta un proceso de desaceleración de su economía. El reconocimiento se dio en el marco de su comparecencia en comisiones con motivo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Peña. El secretario reconoció también que la causa principal era la afectación a la economía de los Estados Unidos. Bueno, pero pues ahora que el gobierno norteamericano se semi-paralizó, no vea usted la afectación que pudiese ocurrir. Según los expertos, afirman que si esto dura más de un mes, podría precipitar una recesión en los Estados Unidos. O sea, les daría gripa. Y a nosotros, ¿quién sabe qué pulmonía nos daría gripa? En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx